El Movimiento Ciudadano Primero la Gente, del cual hace parte el suspendido alcalde Manuel Vicente Duque, está analizando la posibilidad de presentar una terna al presidente de la República, Juan Manuel Santos, con el propósito de que se nombre el reemplazo de Duque en la alcaldía y quien cumpla esta función haga parte de este movimiento. Hasta el momento se han manejado varios nombres, pero ninguno ha sido confirmado. Mientras tanto, Sergio Londoño sigue al frente de la gobernabilidad de la ciudad. Por otra parte, hay que destacar que en dos meses, más exactamente a inicios del mes de diciembre, la Procuraduría General de la Nación estaría resolviendo la situación judicial contra el alcalde Duque en lo referente al caso del desplome del edificio Portales de Blaseleso II. Por este caso, los responsables de las edificaciones Wilfrán y Luis Quirós hoy tienen el beneficio de casa por cárcel. Recordemos que el alcalde hoy se encuentra privado de la libertad en la cárcel de Sabana Larga Atlántico por las presuntas irregularidades en la elección de la contralora Nubia Fontalbo, caso del cual es indicado de concierto para delinquir. Así las cosas, la gobernabilidad en Cartagena continúa en encargo desde Presidencia de la República.